Yo te dije, dame mi mala, yo por barco lo hice, eso me cayó mi mala Sin la paz, y yo te llamanake del IVA, sin nada paz, y yo te llaman하게 del IVA Me cayó la tofaca, sonou el paredo, me daba vuelta al mundo gracias por demás Mi consejo para los libres, y amor, lleno de narración, y cuando traía pa' la ciudad De la palita, de la maraca ni buena De la palita, de la maraca ni buena Un chivo demasiado atente y me cae un ratón De la palita, de la maraca ni buena A todo el que escucha esto, mi consejo mira Que no juega a la palita, de la maraca ni buena De la palita, de la maraca ni buena ¡Para canigua!